qué es la que hay mi gente estamos en la mañana de hoy aquí en los terrenos de colina aero space donde vamos a hacer el 5 castas y de ucraine a beneficio de ucrania hoy y si ya llegaste hasta este contenido dale suscríbete al canal de este vídeo y compártelo con tus amistades para llegar a las personas como estuvo la ruta no dejes de ver este vídeo vamos allá y 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 i y 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!